Vamos a presentar ahora a la señora Andrea Catalano, que ha venido acompañada. Sí, sí, sí. Buen día. Sí, 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 acompañada. Muy buen día. Estamos con Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes del Gobierno de la Ciudad. Muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por estar. Para hablar de un tema que preocupa y mucho sobre todo a los padres, ¿no? Siempre, ciberbullying. Justamente antes de entrar, veníamos charlando que hablamos cada tanto aquí en el programa sobre la necesidad de ponernos a charlar con los chicos, de acompañarlos a ellos cuando navegan por Internet. Y cada vez que aparece un informe nuevo o una noticia nueva, los papás quedamos en evidencia. Seguimos sin ponernos codo a codo con los chicos o es como que siempre vamos detrás y nunca terminamos de saber qué es lo que pasa en Internet. Y justamente en los últimos días hubo un informe de la semana pasada que decía que el 75, 80% de los chicos de 11 a 17 años navega por Internet sin la supervisión de un adulto. A principio de mes conocimos un caso de ciberbullying muy fuerte en la provincia de Mendoza, donde en una página, en una red social se publicaron fotos de adolescentes manteniendo relaciones sexuales. Pero además de eso, era muy fuerte el tono de los comentarios que los chicos agregaban en cada una de esas fotos. Mira, por un lado, 6 de cada 10 chicos les oculta a sus papás lo que hacen Internet. El 80% de los chicos navega sin la supervisión, como vos decías. Y otra problemática tan importante es que ya no solo los chicos necesitan de una PC, con lo cual de un lugar físico como para estar y que los padres puedan pasar y relojear. El chico se lleva el teléfono al cuarto, a la cama, en muchos casos. Y ahí, obviamente, los padres pierden todo tipo de control. Exacto. Y entiendo que la mayor dificultad de los padres está en esto de acompañar sin meterse en la privacidad, sin invadir, claro. Exactamente. Hay como lo que dijiste como muy clave, porque Internet no es malo. Internet primero, que es una herramienta fantástica. Y además, pelearnos los adultos y los padres con Internet es, en definitiva, no entender a los chicos. Los chicos son seres digitales. Lo que pasa es que no estamos comprendiendo quizás nosotros, y por esto hay que, como todos los espacios que se ofrezcan para poder seguir concientizando, hay que estar más atentos. A nuestros hijos les hacemos mucha dedicación acerca de no hables con extraños en las calles, no cruces la calle si el semáforo está en verde, no te subas a un auto de un desconocido, no recetes comida. No hacemos lo mismo en la educación con los riesgos y los cuidados que hay que tener en Internet. No pongas tu nombre, no hables con extraños. Hacerles entender que esto que sucede en la red es real, no es virtual. Si uno no sale desnudo por la calle, ¿por qué sube una foto de uno o de otro desnudo en Internet? Sí. Y otra cosa importante que veníamos también hablando es los ejemplos que damos los padres. Sí. Entonces, si estamos todo el día nosotros con el teléfono, ¿por qué vamos a exigir a nuestro hijo de 15 años que no esté él todo el día con el teléfono? Sí, es tremendo eso. Entonces, es poner el cuerpo, es ser conscientes, es dar los ejemplos, es entender que Internet existe, que es magnífica, solo que hay que tener los cuidados que tenemos como en otros ámbitos de la vida que no lo estamos teniendo en Internet. Y este es el riesgo para nuestros hijos y sobre todo para su futuro y para su presente. Pero, por ejemplo, esto que marcábamos en las placas recién, esto de que los chicos tienen acceso a Internet en un lugar totalmente, o sea, en el lugar que quieran, sin el acompañamiento ese de estar con el papá. El papá puede acompañar hasta determinado momento, ¿no? Digo, sentarte al lado, mirarte, mirás, contame. En un momento lo perdés. Depende de las edades. Cuando vos tenés un hijo de 7, 8 años, uno está acompañando y ahí es importante, como hablábamos, como en todos los casos, es cuáles son las pautas y qué vínculo vos establecés con tus hijos a los 4, 5, 6, 7 años que te van a poder permitir establecer las pautas de cuidado y de diálogo cuando tengan 15, 16, 17. Si vos querés establecer un vínculo basado en el diálogo para explicarle que los riesgos, si no lo hiciste a los 6, 7, se complica a los 15. Y acá también las cosas que entran en juego es, somos papás que trabajamos mucho, muchos trabajamos en casa, te pasa a vos, me pasa a mí. A veces la tablet, el teléfono, es un juguete más o un aparato que a los chicos los mantiene entretenidos mientras nosotros estamos haciendo algo. Mismo en la sala de espera de un consultorio. Bueno, ¿hasta qué punto eso tiene que tener un límite? ¿Cómo se le va estableciendo? Ella lo dice muy bien, hay que poner el cuerpo. Bueno, ¿cómo también le vamos explicando que hay un momento en que esto se termina y un momento en que esto se acaba? Si nos llevamos el teléfono nosotros para usarlo como despertador a la habitación, ¿por qué los chicos no se lo van a llevar? En algunas profesiones es gravísimo porque el médico, el periodista, obvio, el tema del teléfono no es. O aquel que vive de acuerdo al llamado de un cliente, por ejemplo. Es complicado esto de correrse del teléfono y no darle eso como ejemplo a los chicos. Pero uno puede explicarle que lo hace por el trabajo. A mí también me sucede que me suena el teléfono en la mitad de la cena o me suena, digo, a la madrugada por alguna emergencia. Pero te puede sonar y vos decís, bueno, una emergencia en tiempo, ¿no? No, en el caso yo no puedo, lamentablemente. No puedo decir, pero si le explico a mi hijo, estoy atendiendo por trabajo, es urgente. Claro. Digo, también miro que hablo. Ahora, no es que uno, personalmente yo puedo hacer un ejemplo, me parece que lo que tenemos que reflexionar es, bueno, ponemos el cuerpo. Vos me decías, uno no puede estar todo el tiempo detrás de su hijo. No lo estás tampoco cuando los hijos de 14, 15 años salen con un amigo de sábado a la tarde a dar la vuelta por el barrio. Claro. Entonces, el problema es antes, es, bueno, ¿cómo uno estableció las pautas de cuidado? Sí. ¿Cómo le habló? Los padres queremos, primero que, y esto lo demuestra el estudio reciente, sabemos todo porque sabemos de Facebook. Sí. E internet no es Facebook, nada más. Claro. Hay miles de herramientas que utilizan los chicos. Primero, que los ponen en riesgos a ellos. Segundo, que los convierte en personas que no serían de otra forma si no fuesen realmente. Muchos chicos producen ciberbullying, que no lo harían personalmente. Ah, totalmente, sí. Pero entonces, hay que hablar con nuestros hijos, a ver, ¿cómo te cuidás? Porque toda cosa maravillosa también tiene sus riesgos. ¿Cómo te cuidás? ¿Cómo tenés que comportarte? Así como yo te enseño a decir buenos días, buenas tardes, por favor. También tengo que enseñarte a cómo comportarte en la red con otros. Sí. Y ser consciente de esto, que es como ya mucho más, nos va del tema, esto de, bueno, ojo, que lo que vos estás escribiendo ahora y estás poniendo ahora, si representa lo que vos pensás, está maravilloso. Si no, cuidado, porque después a los 25 te puede sacar un trabajo. Claro. Porque no se borra. Claro. Este es un poco el tema de la huella digital, ¿no? De que uno cuando va utilizando una red va dejando, como le dice la expresión, la huella, lo que uno va expresando. Entonces, con esto hay que tener cuidado porque hoy en el mercado laboral se busca mucha información por internet y porque a veces también podemos decir algo de lo que después nos arrepentimos, pero es difícil que quede el registro de ese arrepentimiento. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Están encarando desde el gobierno una nueva campaña justamente para tratar de ir previniendo algunos de estos comportamientos. ¿Cómo es esto? Las campañas siempre están orientadas a los chicos y los chicos, bueno, de alguna manera reciben esta información, pero los que siempre quedamos pagando somos los papás. Entonces, ¿cómo nos empezamos a involucrar los papás en este tipo de campañas? También para nosotros, que siempre vamos detrás, poder ir tratando de por lo menos ponernos a la par para cuidarlos. Sí, a ver, lo que estamos intentando hacer es como varios mensajes. Por un lado, los padres para que puedan tener herramientas para hablar con los chicos, pero porque además me nos parece importante, yo no soy especialista en informática, tengo que ser lo básico, común y corriente que sabemos todos. No estamos hablando de que hay que ser especialista en tecnología para poder hablar con nuestros hijos. No, hay que saber cuáles son los cuidados, cuáles son los riesgos y cómo hablar con nuestros hijos. No hay nada más ni nada menos que ser madre-padre. No hay ninguna otra más ciencia que decidir enfrentar el tema. Entonces, la campaña está destinada, por un lado, a los adolescentes para poder reflexionarlo sobre todo con esto de tener cuidado de no hacer en la red lo que no harías en lo real. Empezar a poner esto, ¿no? Es lo mismo, no son dos espacios paralelos. Sí. Y después hablarle a los padres acerca de esto, de bueno, habla con tu hijo, tené cuidado, fíjate, todas las páginas tienen para controlar, pero no para controlar la seguridad de tus hijos, sino para ayudarte a vos a tener herramientas para hablar con él. Para saber en qué andan. Así como tenemos que saber cuando empiezan nuestros hijos a hacer, depende de las edades, sobre salud sexual y reproductiva y aprendemos y aprendemos a las cuestiones de la escuela y empezamos a recordar cómo ver a dividir. Acá lo mismo, no hay que ser especialista en informática. No, no hay que ser especialista, pero igualmente sí está bueno admitir que es un mundo con mayores desafíos cada vez, ¿no? Y que sí, por lo menos tenés que tratar de interiorizarte en algunos temas, porque si no, es como que perdés, o sea, lo que te parece imposible, bueno, no, pero cómo va a poder... Y sí, se puede, en Internet todo se puede. Internet es maravilloso, es una herramienta fabulosa. Sí, como ellos mismos poner sus límites. Gracias a las dos, les digo, me agoté. Pienso en los tres que tengo en casa y me agoté. Como, digo, el verdadero desafío empieza cuando, sí, cuando empiezan a tomar, por ejemplo, contacto con estas cosas que desde muy chiquititos. Gracias por haber venido.